Música Música Miro la manzana y el cuerpo relajado, relajado, relajado Miro la manzana, cojo la manzana, miro la manzana, muero la manzana y el cuerpo relajado, relajado, relajado Veo la manzana, cojo la manzana, miro la manzana, muero la manzana, tiro la manzana y el cuerpo relajado, relajado, relajado Veo la manzana, cojo la manzana, miro la manzana, muero la manzana, tiro la manzana y son de la manzana, el pueblo de la Pau, de la Pau, de la Pau.